Hola amigos de Viva Digital, mi nombre es Gisney Guerrero, estudiante de la institución educativa Rafael Uribe de la ciudad de Cúcuta. Y hoy queremos presentarles nuestra estrategia de convivencia escolar. ¡Más Comis, Más Paz! El proyecto Más Comis, Más Paz nace la necesidad de innovar en el proceso educativo e implementar tecnologías de la nueva comunicación. A raíz de los encuentros y formas de comunicarnos con los muchachos y crear un nuevo canal utilizando estas herramientas que tanto gustan. Más Comis, Más Paz es un proyecto con el cual queremos que nuestro colegio cambie y ha cambiado porque muchos años atrás había muchos conflictos entre los mismos estudiantes. Hay veces que había estudiantes con los profesores. Los alumnos se situaban para pelear y así era de manera como resolvían los conflictos. Más Comis, Más Paz es una estrategia por medio de la cual los muchachos diseñan caricaturas en el papel y luego, aprovechando las herramientas TIC, las transforman para que éstas salgan en movimiento. Ellas traen en sí la historia y la solución de la problemática, llámela ciberacoso, bullying, conflictos escolares o de peleas. Los cómics en borrador los hacemos todos los estudiantes debido a la situación que se nos presenta cada uno. Lo trabajamos en las clases de español. La profesora nos corrige la ortografía. Hay un grupo especial que los traspasa al computador, crea los dibujos animados. Nuestro proyecto Más Comis, Más Paz al interior del colegio utiliza unos equipos que de verdad se encuentran los sobletos. Nos dan la oportunidad ahora en Cúcuta de la apertura del Vive Lab para crear un convenio y poder utilizar esas tecnologías de puntas para perfeccionar esta estrategia de innovación educativa. Lo que nos ofrecieron desde el punto digital ha sido estupendo porque imagínense, si nos fue súper bien con lo poco que teníamos, ahora no nos imaginamos cómo nos va a ir si nos prestan ese servicio. La educación actual del siglo XXI necesita romper paradigmas, incorporar a las prácticas educativas. Las TIC genera un canal de acercamiento con los jóvenes. Nuestra expectativa es que esta experiencia trascienda los muros de nuestro colegio, de nuestra ciudad. Ponemos a disposición de toda Colombia esta experiencia que mejoró los ambientes de convivencia escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!